Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una de las transmisiones más de María Chinobota Calitlán. Y hoy estamos aquí en el Teatro de Goyado, ya listos con el ensayo con la Orquesta Pilarmónica de Jalisco, María Chinobota Calitlán, para el concierto que tendremos 24 de agosto, o sea, el próximo jueves. Los invito un poquito a la estencia. El Teatro de Goyado Aquí en el Teatro. El Teatro de Goyado 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 Gracias por ver el video.